Atrás quedaron las especulaciones. El propio técnico de la tricolor anunció la primera baja oficial del listado pasado ante la FIFA y quien venía entrenando, Edwin Valencia, no estará en Brasil. Nos obliga a desafectarlo ahora, pensando que no va a llegar en las mejores condiciones y los tiempos no dan. El tema que dejó en vilo al país fue el del goleador, Radamel Falcao García. Hace trabajos diferenciados, pero por las palabras de Pekerman aún tiene esperanzas de Mundial. Vamos a esperar al último día, al último minuto, al último segundo de que nos da la FIFA para entregar la nómina de 23. Las lesiones han complicado el trabajo. Amaranto Perea y Luis Fernando Muriel son otros de los que buscan recuperarse. Sin embargo, a eso se le suma el poco ritmo de Armero y de Zúñiga, quienes parece si llegarán a punto. La cantidad de minutos pueden ser fundamentales en algunos jugadores y en otros no tanto. También hay que ver qué tipo de lesiones, cómo son sus recuperaciones, qué ritmo tienen. El próximo 31 de mayo en Argentina comenzarán a esclarecerse las dudas en el compromiso ante Senegal, cuando salga la nómina inicial al terreno y los suplentes que tenga en cuenta el estratega argentino.